Vuelven a clases a distancia al menos de 52 escuelas poblanas debido al alto riesgo de contagios en esta cuarta ola de COVID-19. En esta cuarta ola por el COVID-19 en Puebla al menos 52 escuelas imparten clases a distancia que representan el 0.4% del total de las 12.315 instituciones registradas ante la Secretaría de Educación. El resto se encuentra bajo el modelo híbrido. Se trata de 30 escuelas públicas y 22 privadas que decidieron impartir clases en línea debido al riesgo que existe por contagios. Esto no significa que el sistema educativo se haya interrumpido. Aclarar que este confinamiento y esta modalidad, a veces presencial, a veces a distancia, es intermitente. Pero jamás se cancela el proceso educativo. Es decir, el protocolo marca que si encontramos alumnos sospechosos, de manera inmediata hay un confinamiento del alumno. De las 480 escuelas que fueron vandalizadas durante el confinamiento el año pasado, solo 105 están pendientes de ser rehabilitadas, por lo que las clases se mantienen a distancia y el resto ya están totalmente recuperadas y activas. El Secretario de Educación Pública reconoció que el retraso de la intervención de las mismas se debió a los procesos de licitación. Se retrasaron porque se respeta irrestrictamente todos los procesos de licitación, lo que marca la ley. Por lo tanto, 105 todavía están en proceso, pero ya muy próximas a terminarse. Y estas, por lo tanto, continúan su proceso educativo a distancia. Apenas este miércoles, la Secretaría de Salud anunció que de septiembre a la fecha se tienen 318 contagios en estudiantes y 427 en maestros.